Se cae una estrella, es que di cual cosa, quedando la espera, el soño saberá. No sé, pero si miras y miras, el corazón bate fuerte, 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 me siento casi, manca un respiro sin motivo, son triste, sospiro, no, no, no. No sé, pero cuando tú me estás近o, Yo, aspeto, algo que no llega todavía, te quiero decir las palabras más bellas que los poetas saben decir, el por qué no lo sé. Yo, forse tú, sé cosas que me hacen suspirarte, forse tú puedes llegar y ver que se sueño, sueño, te sueño. Te pienso, pienso, a te no, so, vorrei tenendoti per mano, volare, là dove c'è l'arcobaleno, e ritrovar la sorgente preciosa, que da vida a ogni cosa, e que chiamano amor. Se cade una estela, e que di qualcosa, que dando la espera, e un soño saberá. Se cade una estela, e un soño saberá. Se cade una estela, e un soño saberá. Si, una estela, y una estela, y una estela, y un soño, sueño, sueño.